La mujer que intentó degollar a sus tres hijos bebés para mantener la casa tranquila para su marido. Hola a todos los suscriptores, espero que estén bien. Hoy quiero compartir con ustedes una historia impactante, pero también triste. Les hablo de Cristina Bus, una mujer que intentó degollar a sus tres hijos bebés en un intento de mantener la casa tranquila para su marido. Esta tragedia ocurrió en 2015 y nos muestra la importancia de prestar atención a la salud mental, brindar apoyo a quienes lo necesitan. Cristina, quien sufría de depresión posparto y había experimentado abusos sexuales en su infancia, se encontraba en una situación difícil. La responsabilidad de cuidar de sus hijos recaía sobre ella mientras su esposo estaba en misiones militares en el extranjero. Aquella noche de invierno, el llanto constante de sus tres hijos pequeños se volvió insoportable para ella y en un momento de desesperación tomó un cuchillo y les causó heridas graves en el cuello. Es desgarrador pensar en lo que ocurrió aquella noche y en las consecuencias que tuvo para todos los involucrados. Cristina sufría de trastorno de estrés postraumático debido a eventos traumáticos en su infancia, lo que agravó su lucha contra la depresión posparto. Aunque esta historia es extremadamente dolorosa, nos recuerda la importancia de brindar apoyo y tratamiento adecuados a las personas que enfrentan problemas de salud mental. En momentos como este, es fundamental buscar ayuda profesional y no cargar solos con nuestras dificultades. Además, como sociedad, debemos trabajar para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y asegurarnos de que las personas tengan acceso a los recursos necesarios para su bienestar. En conclusión, la historia de Cristina Bus es una dolorosa recordatorio de los desafíos que enfrentan las personas que sufren de problemas de salud mental. Nos enseña la importancia de brindar apoyo, buscar ayuda y crear conciencia sobre estos problemas. Si conoces a alguien que pueda necesitar apoyo, no dudes en ofrecer tu ayuda y animarlo a buscar ayuda profesional. Gracias por su apoyo y los invito a suscribirse a nuestro canal de noticias para estar al tanto de más historias importantes. Juntos podemos marcar la diferencia. Hasta la próxima noticia.